que por ahora tiene las cifras de una persona fallecida, una persona herida, ocho o diez desaparecidos según un informe que llegue policial, en este derrumbe del 80% de lo que era el Hotel Dubrovnik en la avenida Buenos Aires, la avenida 1 en Villa Gesell, para los que conocen la zona norte de la ciudad, trabajando desde hace muchísimas horas bomberos, policías, prácticamente de Mariano Carlos de todo el país, hay que decirlo ya, no solamente de Mar del Plato, de Pinamar, Fuerzas Federales, trabajando, buscando el milagro, habrán visto perros durante toda la tarde trabajando, ya hay luces que en instantes se van a prender porque van a seguir trabajando durante la noche, y ya comienzan a transitarse las horas de la esperanza, la desesperanza también, este tipo de situaciones que lamentablemente, los argentinos conocemos, porque los que tenemos la edad como la mía, los que pertenecemos a algunas generaciones, nunca nos olvidaremos sin hacer comparaciones, que no tienen nada que ver, pero la AMIA fueron muchos días de buscar gente con vida, que salvo muy pocos casos, no sucedió. Ahora Mariano, ahora Carlos van a contar las responsabilidades que las hay, había una obra que aparentemente, como ustedes ya lo saben, no estaba habilitada, pero más importante aún, el municipio de Villa Gesell había advertido sobre esto, que en principio sería el problema en un ascensor, la obra continuó, esto pasó a la 0.30, dolor de los empleados del lugar, porque entre las víctimas estaría la propia dueña. La dueña y el sobrino. El sobrino. El rescate de una mujer con vida, que entiendo ya está en Mar del Plata, ¿no? Sí. ¿Me parece? La trasladaron. La han trasladado, y la vida, la Argentina, tampoco vamos a hacer ahora, o asombrarnos, país donde se construye de modo ilegal, en forma muy habitual y frecuente. Sí, y donde la desidia y la irresponsabilidad puede terminar en colapsos como el de hoy. ¿No? Aclaramos propios, esto no tiene que ver el Estado, ¿eh? No. Esto somos nosotros como sociedad. Porque el Estado... Porque además el Estado acá cumplió. El Estado acá cumplió, es decir, cuando siempre se le achaca al Estado, el Estado había notificado que tenían que paralizar, y acá está el documento, inmediatamente los arreglos que estaban realizando en ese lugar. Los había notificado el 20 de agosto del 2024. Después los voy a mostrar al documento, pero esto es lo primero que a mí me mandó el fiscal general de Dolores cuando le pedí un documento de la causa. Esto ya está en el expediente. Esta vez el Estado había advertido que esa obra, supuestamente en el foso de un ascensor o un ascensor nuevo, no podía realizarse en este lugar. Está la notificación acá, firmada por el funcionario municipal, y por alguien que suponemos debe ser, o el ingeniero civil, llamado Sergio Paco. Después quiero que Carlos nos haga toda la crónica policial de responsabilidades penales, que las hay, ¿eh? Vamos a... Y también Martín. Me voy rápidamente con los móviles. Estamos allí con una gran cobertura. Adrián Mauchi, trabajando. ¿Desde qué hora? Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Buenos días, Fabián. Acá estamos. Sí, perdón. Sí, buenas tardes. Sí, estamos de temprano, desde que comenzó a llegar la información, de cinco y media de la mañana, ya estamos prendidos a ver qué es lo que pasa, buscando información, con un gran equipo de América y de A24 aquí en el Mar del Plata. Perdón, ahora en Villa Agencia, vinimos de Mar del Plata y estábamos a pleno acá. Realmente tenemos que mostrarles, aquí tenemos justo un espacio, están en el segundo piso que sería de lo que quedó del hotel, están trabajando los rescatistas con esta grúa especial que acaban de armar y están retirando, están levantando pisos, ¿sí? De alguna manera, están tratando de retirar escombros, los que son muy grandes, que ya no entraban de forma manual o con las herramientas que pueden ingresar, porque está, es muy difícil el acceso para toda la maquinaria. Recién, cerca de las dos o tres de la tarde, lograron entrar con una pala mecánica más pequeña, ¿sí? A lo que sería el estacionamiento del hotel que está al sur del hotel que se derrumbó, donde está el operativo de, de alguna manera, de descanso de los rescatistas, de los bomberos, de los obreros que están trabajando para sacar todos los escombros. Lograron ingresar una máquina ahí, sacaron mucha cantidad de restos del hotel y ahora están moviendo, no sé si pueden observar, con los compañeros de anticipio en la cámara, pedazos muy grandes, ahí van a ver, están levantando una losa, una parte de una losa, que la cortan, la van fraccionando, la levantan y la van quitando. Recordemos que cayeron diez pisos, uno arriba del otro, y a su vez partieron al medio otra edificación de dos pisos, donde allí, lamentablemente, falleció una persona y al mediodía lograron rescatar a una mujer que está internada en el Hospital Internacional de Mar del Plata. Y también sigo nombrando a Mar del Plata porque también hay que nombrar las otras localidades, porque están presentes, Balcarce, Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, Pinamar, La Costa, Madariaga. ¿Por qué? Porque bomberos y rescatistas y defensa civil de toda la zona, y también de más lejos, desde temprano se sumaron a este operativo y están trabajando. Casi 300 efectivos, operarios, están brindando servicio aquí en Villa Gesell desde muy temprano, Fabián. A ver, en algún momento me imagino que habrán hecho silencio, ¿no? Se habrá pedido silencio, pues habitual en este tipo de situaciones, ¿no? Antes, dos veces antes de comenzar a trabajar con esta grúa gigante, se hizo próximamente tres minutos o un poco más, porque se realizó un trabajo con los teléfonos celulares de las personas que están desaparecidas, que aún no tenemos el número exacto. Sabemos que serían seis trabajadores, Rosa, la ex dueña del hotel, su sobrino, Nahuel, y Dana, que sería la novia o una amiga de Nahuel que vivía con él aquí en el hotel. Ahora, Rosa no era la dueña. Esas son las personas que está buscando. Rosa era la dueña histórica. Hace poco tiempo, este año, vendió el hotel a un grupo, a un empresario, y ella no se quería ir del hotel, se quería quedar de alguna manera para asegurarle a sus empleados de toda la vida que iban a seguir trabajando en el hotel más allá del cambio de firma que se dio este año aquí en Villa Gesell, que también me imagino que será materia de investigación todo lo que ocurra, lo que pasó estos últimos años, cuántos arreglos tuvo. También había una vecina que hace un rato, hay mucha gente que no quiere hablar, pero una vecina nos contaba que estaban haciendo arreglos no solo en la parte del ascensor, sino también en las ventanas, que en teoría no estaba tampoco habilitado eso, porque se caían pedazos de arreglo de ventanas, de la parte de atrás. Tenemos que hablar que había un piso. A donde está ahora la grúa, o sea, el cable de la grúa y la pinza, había un edificio de 10 pisos. Eso es lo insólito y lo que le pasa a los vecinos cuando se acercan acá. Adrián, se acercó gente. Fabián, perdóname, estoy con un vecino acá. Dale, dale, dale. Estamos detrás de la cámara porque estamos trabajando. ¿Cómo es su nombre, señor? Hola, Fabián, ¿cómo te va? Daniel te ha hablado. Daniel de Bellagas. A ver, un segundito porque estoy acá con el... Estamos con el retorno, a ver si ahí te... ¿Lo escuchás? ¿Ahí? Sí, sí, Daniel, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Daniel. Soy de acá de GESES. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué se sabe? La verdad que una tragedia... No, aparentemente todavía no hay... Han salido dos víctimas nada más. Una señora que está viva y la otra, bueno, lamentablemente ha fallecido. Y bueno, ahora están buscando todos los bomberos y toda la gente de trabajo, están trabajando como locos ahí. Y bueno, aparentemente lo que había pasado es que estaban haciendo un ascensor de un lado y excavaron demasiado y del otro lado también estaban haciendo porque habían dividido el edificio en dos partes. ¿Usted lo conocía? ¿Lo conocía el edificio? No, 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 no. O sea, soy de acá de GESES, conozco. Pero bueno, es lo que me informaron, ¿no? Y está dividido en dos partes, entonces como que hicieron una excavación muy profunda y bueno, aparentemente tocaron parte de las bases y obviamente se dividió todo, ¿viste? Aparentemente, porque también puede ser otra que el edificio estaba hecho para que se haga tres pisos y le hicieron más, qué sé yo, puede pasar eso también. Ah, ¿eso es común que pase quizás acá en GESES? Bueno, ¿viste? A veces se hace, sí, a veces sí. Sí, pero bueno, en realidad no estoy seguro de eso, pero lo que sí, bueno, ahora se va a saber todo después de las pericias que se tengan que hacer. ¿Usted la conoce a Rosa? No, 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 no. Yo soy técnico en refrigeración, alguna vez vine a hacer algún trabajo, pero no, no, no. No conozco a los dueños, no, no conozco. ¿Y usted vive cerca de acá? Sí, sí, acá no me va a seguir. No, yo no escuché, pero sí, vecinos de acá a dos cuadras, dice que le tembló, le tembló toda la mesa, la silla, digamos, el piso. Hizo como una explosión fuerte, pero fue más que todo como ruido de chapa, ¿viste? Así ruido, como un temblor, ¿viste? Como un temblor. ¿Cómo era el hotel? ¿Tenía pileta? ¿Era un hotel rujoso o...? No, no, un edificio como aquel blanco que está allá, más o menos parecido a lo que venía a, digamos, la altura de 10 pisos. ¿El de atrás o el de atrás? Claro, no, no, el de atrás. ¿El de atrás? Claro. ¿Ustedes ven, ven Fabián, el edificio que está atrás? Sí, claro. ¿No? Bueno, más o menos. Esa altura, exactamente. ¿Y ahora venir acá y no verlo más es...? No, no, es increíble, increíble. La verdad que estamos engualichados con Villageses, siempre pasan cosas, pero la verdad que, bueno, esto no quita que es una tragedia que no tiene nada que ver con la ciudad, no tiene nada que ver con Intendencia, no tiene nada que ver con nada, simplemente fue una tragedia como puede pasar en cualquier ciudad. Bueno, cosas que pasan, lamentablemente es un lugar turístico donde se acumula mucha gente y, bueno, siempre pasan cosas, así que, bueno, pero esto no quita que vuelva a pasar y que, bueno, que ahora que sea, obviamente, que sea un control a todos los edificios, hay edificios muy viejos acá en Villageses, de muchos años, y van a tener que hacer un, digamos, un chequeo para ver en qué condiciones están y si van a seguir construyendo o al menos que los... Te mando un abrazo, querido. Chau, chau. Gracias. Bueno, Daniel, un vecino está acá. Nosotros, Fabián, nosotros... Gracias, Adrián. Sí, ya volvemos con vos, ya volvemos. Dale, dale. Ya volvemos, dale, Adrián, gracias. Gracias. A ver, para que se entienda, entre lo que sería la azotea de la parte delantera de Estaparotel, hay dos pisos de distancia con respecto al piso mínimo. Uno más, me parece que son tres con la terraza. Vamos a hablar con especialistas. Lo primero que parece ser es que al intentar agrandar uno de los huecos de los ascensores o hacer otro hueco para otro ascensor, que ahora veremos, tenemos cuál de las dos o las dos, han tocado una viga. Porque el modo, si podés, estamos en vivo, pero si podés mostrar un segundo la parte... Ahí está. Esto es tomado de atrás. Se ha caído todo como una especie de... que lo hubiesen dinamitado. Una implosión. Una implosión cuando vos, que por supuesto no pasó, que se ponen en las principales vigas de un edificio. Por eso, y voy a decir algo tremendo, la eficiente manera en que se derrumba toda la parte de atrás, de manera trágica, que es lo último que queríamos. O sea, miren, por eso pregunto, miren a la altura que quedó de la imagen original con respecto a la azotea delantera, prácticamente no quedó nada atrás. Para que esto suceda, y no mediando una explosión, por supuesto que no, en principio no, no hay ningún dato que estoy diciéndolo como figura, no hay ningún dato que amerite eso, todo lo contrario, significa que aquí lo que han tocado son las vigas maestras. Claro. Y eso es un error muy serio de alguien que quizás en este momento, perdón que lo diga de este modo, quizás no esté con vida quien lo hizo. Sí, y te asumo que también está en un terreno de Médano. Sí, te lo puedo aceptar eso, pero tengo un edificio al lado, ¿de cuántos pisos? Sí, sí, pero... Yo no escuché que la historia de Villa Gesell esté repleta de edificios, ¿cuántos pisos tenía? Llegaba a tener este, 10 pisos. Que de repente a las 0.30 de la mañana se desaparecen 10 pisos. Sí. Veámoslo por Google, ve la zona norte de Villa Gesell, la 1 y la Avenida Buenos Aires. Ahora vamos a mostrar, ahí está el edificio en pie, saquemos la mosquita, fíjate, limpiarnos todo, a ver, porque si va la mosquita justo nos tapa, ahí está. Pero estaba bueno lo que mostrabas, para que tengamos conciencia de lo que había y de lo que pasó. ¿Eh? Es muy parecido el caso a lo de Miami, ¿eh? Sí, pero... Sí, sí. Sí, por la brutal desaparición del 80% de una construcción. Sí. En segundos. Acá está, estos de abajo, ¿ven? Bueno, todo lo que está arriba desapareció. Desapareció. Casi que debía estar construido de manera de diferentes estructuras, ¿no? Pareciera que la parte de atrás tenía una estructura que la sostenía, y la parte de adelante tenía otra. Bueno, avísennos cuando tenemos Zoom y gente allá hablando de Gesell. Parados desde el punto de vista, hay una fiscal trabajando. Samboni. Verónica Sambona, ¿no? Samboni. La misma del caso Baezosa. La misma, ah, la misma, claro. Es la misma. Que trabajó también en Dolores. Exacto, que depende de Diego Escoda, que es el fiscal general. Bueno, ¿dónde estamos parados legalmente? Ahí, dale, María Andrés. Penal legalmente, ¿cómo estamos? El delito que se investiga es estrago doloso. Culposo. Culposo. Culposo, quiere decir con negligencia e impericia en el arte de la profesión. Claro, me quedé con Doloso, porque cuando Fabián recién decía si había una explosión o algo, no. Se eliminó de base el dolo en esto. Lo puse como hipótesis. Se entiende. Base, que es lo primero que se piensa, se descarta por completo. Estrago culposo. Fueron demoradas hasta ahora tres personas. Un encargado de la obra. Dos obreros que tuvieron una actitud un tanto extraña, según los primeros testimonios, que se habrían ido del lugar y que la policía los tuvo que ir a buscar. Y, por supuesto, las personas que firman la obra. Hay dos arquitectos también investigados. No se descartan más detenciones. Claro, no, sin duda, sin duda, porque aquí hay que entender que el municipio había presentado, y María no tiene de manera exclusiva el documento, el municipio les había dicho, paren con todo. Exacto. ¿Qué es lo que tiene, qué es el papel que tenés vos, no? A ver, mostramoslo en cámara. A ver, acá está la notificación, que es del 20 de agosto del 24. Dice, deberá paralizar de forma inmediata los trabajos que se están realizando hasta contar con la autorización de la municipalidad. Eso dice esta notificación. Pero, además, la municipalidad me manda el historial del expediente que dice lo siguiente. En agosto del 24 se detectaron obras en curso sin autorización, por lo que se labró un acta de paralización, que es esta. Posteriormente, los propietarios solicitaron autorización para realizar algunos trabajos en la planta baja, como cambio de carpintería, revestimiento de pisos, pintura, cambio de revestimientos de baño y reemplazo de mesada, los cuales fueron aprobados exclusivamente para esa área de la planta baja y no en altura. Ahora, acá me voy a otra fecha, el 19 de septiembre del 24, se presentó un informe técnico sobre el estado de un hueco para un ascensor en el sector no colapsado, próximo a la calle. Ese es el de adelante. Una semana después, el 27 de septiembre, se solicitó el permiso de obra para construir el tabique del ascensor, una obra autorizada únicamente para dicho tabique, con intervención del profesional a cargo de la documentación. En paralelo, se inició un expediente para la instalación del ascensor. El 15 de octubre del 24, el municipio notificó la necesidad de presentar formalmente toda la documentación para esta obra y cabe aclarar que esta es la única obra en trámite con la municipalidad que corresponde al sector delantero del edificio no colapsado y que no existe ningún permiso autorizado ni solicitud de trámite para realizar trabajos en la parte trasera del colapso. Ahí está el tema. Bueno, están enfrentando, si se encuentra, bueno, ahora desgraciadamente ya falleció, una pena máxima, tengo entendido, de 5 años, Mariano. ¿El culposo? El culposo, 5 años es la pena máxima para, máxima digo porque es un estrago culposo o puede ser agravado, bueno, en este caso se agravó, claro, por la muerte de este hombre, hay que ver qué es lo que sucede. No hay que olvidarse que están trabajando contra reloj para tratar de rescatar a las personas que están desaparecidas. Sí, a ver.